Uwari, Omatsu, Setsuna ni Kimi wa Y pues como sabéis se dividió en dos partes, si os acordáis En la primera parte fue, bueno, en tres, pero dos Pero bueno, en la primera parte era como que Empezar el capítulo como que se estaba burlando Piensa, no se ha querido de su casa que se estaba burlando NASA de ella Porque como que Diciendo, haz pilas de hermanos ¿Qué es que no puedo cambiar haz pilas de hermanos? Lo de, ah, no me acuerdo la condición de mi móvil Y ya cuatro ceros o cinco ceros Pero bueno Y piensa que se está burlando Pero bueno, que no, que en verdad a NASA Esto le hace gracia Le divierte ver a su esposa ponerse así Pero bueno, lo oculta Y no es lo que decir Y pues eso, lo que decimos, que su casa se piensa que se está burlando de ella O sea, que se están burlando Pero no, no es eso Así que bueno ¿Qué más? Vale, después llega Yanagi-sense La cual pues le pide consejo a NASA De su casa de que De que, pues como que Hablan de la comida De ramen que echa algo No sé qué Y que no sabe a nada Y después echa una cantidad Y no sé qué a su marido Y después ella lo prueba Al día siguiente sola Y pues como que No le gusta Pero se obsesiona En fin Cosa más rara Pero bueno, que al final El resultado Que no se preocupe Que no pasa nada Que se lo diga Y que no va a pasar nada A pesar de que su marido se lo haya advertido Pero bueno Bueno, el otro sensei Pero bueno Ya se van a casar ¿Vale? Que se van a casar Que no lo había dicho Que había dicho que se van a casar Pero bueno Y poca cosa más Luego la otra parte Es que Tienen pensado Bueno, están teniendo tranquilidad Y tal Y pues llega la La abuela La cual pues le acaba diciendo Que le gustaría ir a la acampada Que no sé qué La cual pues dice a su casa Que no decían cosas Porque sí Pero al final Acaban decidiendo Y Y nada Así que al final Pues a Nasa le hace ilusión En su casa como que no Pero al final se acaba decidiendo Y pues Poca cosa más La abuela se acaba Comenciendo para hacer el viaje La semana siguiente Nasa está motivado Y pues Pues se va a hacer ese viaje Y también me encanta Porque nos gusta una escena Bueno Le trae un regalo de recuerdo Y le dice Ah Será Manju Creo que era Si no fue a memoria Creo que era Y acaba diciendo De que De que Es eso porque Sé que le gusta Y nos muestra una escena De una de dos Aquí hay dos teorías Por lo menos yo De los que le dan el manga Pues lo sabrán Pero yo no Salía una escena En la que salía Alguien que se parecía a su casa Y alguien que tenía El pelo de la abuela Lo cual dije Una de dos Es su casa La madre de su casa Con la abuela cuidándola O Es la abuela Y era su casa Antes de coger esa Comillas Maldición No lo sabemos Y me olvidé decir Que también estaba En un capítulo También se centró En que Nasa había engordado Como era hombre Bienvenido a la vida De casado Y pobre Pobre Nasa Y deporte Correr me encanta Dice Yo es que corría mazo Y no sé qué A ver Yo también Nasa También tenía eso Y después ya no ¿Sabes? La edad No nos aguanta Pero bueno Que poca cosa más Que aparte Descojones como siempre Y nada Pues eso Así que Uy Me hemos tirado el vaso Así que Nada Eso fue el capítulo Número 9 Nada estuvo nada mal Me gustó bastante Y Poca cosa más La verdad Así que Vamos al capítulo Número 10 Que va a ser la acampada Lo cual pues Se va a disfrutar Y a ver Que nos trae Que cosas Nos va a traer La acampada Porque ya os digo yo Os adelanto Brevemente De que la acampada Va a estar No digo más Así que vale Disfrutadlo Lo comentamos Y a ver Que nos trae El capítulo Número 10 Para el viernes Me he cortado No sé si se ha puesto Pero bueno Igualmente Para el viernes No sé No sé Qué Pues ¿Esto hay que hacer cosas de otra cosa? Primero, el campo es solo una persona. No hay que buscar videos que se han hecho. Y ahora, no hay que ver los talentos que se han hecho. No hay que tener información. Qué buen dato será, mi querida, su casa. Vale, para empezar... Es que se me olvida el tiempo. Vale, está todo bien. Sí, vale, empezamos aquí a su casa como un poquito molesta. Y vemos que Nasa está aconsejando algo. Dice, bueno, hablan la niñita, la morenita y la amiga de... La amiga de la otra. Pero bueno, y su casa. Pero bueno, a ver, nos dicen. Como es importante prepararse para ir a acampar, vi muchos videos del tema. Como a la abuela. Aquí vemos aquí a... A Kaname. Con... Bueno, Kaname se ve súper mega adulta, hiper contentísima. Este, su casa está... Y Nasa está... Está mirando, no sé, una guía, lo deduzco. Y luego viene la amiguita y tal. Y en plan de... ¿Eh? ¡Manga de Ayane! ¡Tacsan viste aquí! Eh... Verás. En fin, luego viene también la Meido. Está explicando, miradlo, a este... Aya y... Aya y Kaname, todo contentas. Miradlo, qué bonito. Y un tigre. En fin, debiste hacer otras cosas. Y en estas siguientes soluciones vemos que están... Este, su casa. Nasa. La amiguita de Kaname. El primo de Nasa. Primero acampar se va solo. Primero acampar se va solo. Luego también aparece Aya. A ver, después de la escena entre Aya y el primo... No descarto ahí que haya cositas. Yo no descarto, eh. Pero no afirmo, pero tampoco descarto. En fin, vemos que están en la montaña. Están en el senderismo ya. Y está... ¿Hay alguien que no puede? ¿Hay alguien que no puede? ¡Cat! Luego la amiga de Kaname está allá a lo lejos a tomar por culo. ¿No vea eso cierto tipo de vídeos? ¡Suscríbete! Luego vemos que aparece también la hermana de su casa. ¿También? ¡No es bien! Y está hablando con Nasa, la abuela. Y vemos que la abuela está hablando con la parejita. Como estas celebridades sensantes lo hacen. Y vemos una escena como que está en una cascada. Algo así, en las piedras de una cascada parece ser. Antes de llegar a una cascada. No sé, me da la intención la sensación de eso. No lo sé. Y aquí vemos aquí en una escena de como flores o luces. Y vemos ahí a su casa y a Nasa. Y su casa como sonriendo a Nasa. Veremos. Veremos que nos va a dar el capítulo 9 o 10 para el viernes. A saber que nos trae. Pero ya os lo digo yo. La acampada tiene una pintaza bestial, no. Lo siguiente. Así que nada más. Yo aquí lo dejo a ver que nos trae. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!